Muy buenos días, bienvenidos a la sesión 929 del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia en la Delegación Miguel Hidalgo. Vamos a dar lugar a las partes informativas de las áreas que están aquí representadas, iniciando con la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo. Buenos días, reporto de incidencia delictiva de delitos de alto impacto del 24 al 26 de octubre. El día 24 de octubre en MH1 se inició un robo a bordo de microbus con violencia y tres robo a transeúnte con violencia. MH2, un robo a bordo de microbus con violencia. MH4, un robo a transeúnte con violencia. MH5, un robo a negocio con violencia y dos robo a transeúnte con violencia. El turno con detenido, un robo a transeúnte con violencia y un robo a casa habitación con violencia. El día 25 de octubre, MH1 inició siete robo a transeúnte con violencia, unas lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. MH2, dos robo a transeúnte con violencia. MH5, un robo de vehículos sin violencia y un robo repartidor con violencia. El turno con detenido, un robo a transeúnte con violencia y un robo a negocio con violencia. El día 26 de octubre, MH1, un robo a negocio con violencia y tres robo a transeúnte con violencia. MH2, un robo a transeúnte con violencia y un robo a transeúnte sin violencia. MH5, seis robo a transeúnte con violencia. El turno con detenido, un robo a bordo de transporte público con violencia. Eso es todo por delitos de alto impacto. Buen día. Buen día. A la vez a lo que corresponde a seguridad pública en la región, en la región actividad por parte de los diferentes sectores. Lo corresponde al sector de Tacuba, tenemos 13 con 14 detenidos al juez cívico por diferentes causas, así como 16 motocicletas remitidas a los diferentes coronales. Por parte del sector de Sotelo, tenemos 15 con 15 al juez cívico diferentes faltas, así como 18 motocicletas remitidas al depósito. Por parte del sector de Chapultepec, tenemos 2 con 3 al juez cívico, así como 15 motocicletas remitidas a los coronales. Por parte del sector de Polanco, tenemos 45 con 45 personas remitidas. al juez cívico diferentes faltas, así como 16 motocicletas remitidas a los diferentes depósitos. Por parte del sector de Tacubaya, tenemos 10 con 10 al juez cívico, así como 8 motocicletas remitidas a los diferentes depósitos. Es cuanto por seguridad pública. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. 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 Por lo que se refiere a la dirección de prevención del delito, los operativos cero cachivaches e infractores cívicos. Del 24 al 26 de octubre realizamos seis operativos con aproximadamente 50 metros cúbicos de cachivaches retirados y seis remisiones al juzgado cívico, cinco por obstruir la vía pública pública o apartar lugares de estacionamiento y uno por fumar sustancias tóxicas. Asimismo llevamos a cabo un operativo en la colonia Polanco en coordinación con la subsecretaría de control del tránsito y Ecopark con seis inmovilizaciones. Mantenemos el apoyo a la dirección del gobierno para los operativos de valet parking en la zona de Polanquito. Llevamos a cabo un operativo también en el Bajo Puente de Tacuba con Policía Auxiliar Delegacional para la inhibición del delito, principalmente el de robo a transeúnte. Y en emergencias atendidas en base plata del 24 al 26 de octubre atendimos 102 emergencias policiales, 77 emergencias médicas, 13 emergencias urbanas, 31 anomalías urbanas y 8 solicitudes de orientación ciudadana para un total de 231 emergencias atendidas. En el programa de instalación de alarmas vecinales reportamos la instalación de 57 nuevas alarmas en la colonia Anáhuac, segunda sección, Escandón, primera sección, Lomas de Besares, Lomas de Chapultepec, cuarta sección, Lomas de Reforma, Popotla, Reforma Social, San Miguel, Chapultepec, Tacubaya y Torreblanca, así como la instalación de 66 luminarias de fachada en las colonias Reforma Social, Aguagüete, Sanáhuac, Lomas de Besares, Uchapan y Los Manzanos. El día de lunes vamos a estar en la colonia Mariano Escobedo, lunes y martes acompañando a la fuerza urbana para que no duden en solicitarnos estas medidas de prevención. Y los invitamos el día de hoy a las cuatro de la tarde en la unidad marina vamos a tener una plática sobre justicia y cultura cívica que nos va a apoyar la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica y vamos a tener algunas actividades para niños y para toda la familia. Esto por la Dirección de Prevención. Muy buenos días, con su opinión, señora delegada, con el permiso de la mesa. La Dirección de Protección Civil se complace en informarles a ustedes que en el periodo comprendido entre el 24 y el 26 de octubre, hemos atendido 33 incidentes. De ellos, 19 fueron de carácter prehospitalario, 12 de ellos clínicos, 7 por trauma. Asimismo, atendimos 12 incidentes urbanos, correspondiendo a un humo en vivienda, un incendio en vivienda, un incendio de vehículo, un suceso de caída de cisterna, tres cables caídos, una fuga de gas, una mitigación de riesgo en barda, un transformador haciendo cortocircuito, un retiro de señalamiento que obstruyó una vialidad, dos simulacros en el que participaron 350 personas y un choque vehicular con afectación a poste. Por lo que hace al edad número 38 de la Delegación Miguel Hidalgo, relacionado al sismo de magnitud M7.1 del 19 de septiembre, la evaluación posísmica de inmuebles refleja lo siguiente, hemos recibido hasta el momento 2.616 peticiones de evaluación, 1.496 ya fueron atendidas, 1.120 faltan por atender. De estas 1.496 que ya atendimos, 1.307 se encuentran en riesgo bajo, es decir, color verde, 175 en riesgo moderado, es decir, amarillo, y 14 en alto riesgo, es decir, color rojo. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, jefa delegacional, buenos días compañeras, compañeros interesantes de esta mesa de gabinete delegacional. También saludo con mucho gusto a nuestras vecinas y vecinos que nos ven a través de esta red de Periscope. Para informarles del primer momento de las acciones ejercidas por este equipo de representantes de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aquí en la delegación, en el gabinete delegacional de Miguel Hidalgo. Primera instancia informada, se sostuvieron cuatro reuniones de conexiones territoriales y en el marco del miércoles ciudadano se brindó atención a las colonias San Diego Coyoacac, Escandón, 15 de septiembre, 13 de septiembre, perdón, Ventura Pérez de Alba y Popotla. También se sostuvieron dos acompañamientos a víctimas en el marco del miércoles ciudadano, las dos por row. Informarles que el día lunes, por último, vamos a estar llevando a cabo reunión de seguridad en el marco de la conexión territorial MIH1 en Golfo de California y Mar Negro, esto en el Parque Díez para las colonias del sector Itacúa. Con esto estaríamos acotando nuestros comentarios, no sin antes de ser un excelente fin de semana. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los seguidores de Periscope, a los integrantes del gabinete de seguridad. Como seguimiento al tema de los sismos, hemos seguido demoliendo casas de habitación que se encuentran en riesgo. Estamos en espera que se nos indique cuáles serán los apoyos a las viviendas de colonias populares para poder hacer la reconstrucción. En algunos casos hemos iniciado con donativos de la iniciativa privada, el mejoramiento y arreglo de algunas de las viviendas que resultaron dañadas. tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad, y hay una intención que a más tardar en dos semanas el total de niños se encuentren en clases en la delegación Miguel Hidalgo, para lo cual nos dividimos el trabajo. La delegación va a atender siete escuelas que se encuentran en color ámbar. Quiere decir que no es un daño estructural y necesitamos hacer los arreglos necesarios. La primera es el preescolar Ofelia Cuevas de Rodríguez, que está en Bahía de Todos los Santos. Tenemos también el Centro de Atención Especial número 17, en Lago Bandiolo número 24. La primaria Comodoro Manuel Azuelta Perillos, en Río Uruguay. Tenemos la primaria General Pedro Gazón, en Lago Ilopango. La primaria Rafael Ángel de la Peña, en José Párez número 20. Y también la secundaria Rosario Castellanos, en la calzada Maestro Rural número 57. Esta secundaria ya la estábamos atendiendo. Hay una inversión de dos millones de pesos para cambiar los techos. Ahí vamos a terminar los arreglos necesarios. Y la secundaria Ida Apendini Dagazo, en Bernardo Show, aquí en Polanco. Que también es una secundaria que sufrió algunos daños y necesitamos hacer las reparaciones. Entonces, el resto, el IFED va a invertir en cuatro escuelas. Otras cuatro están en escuelas al 100. Prácticamente solo nos quedan tres escuelas en rojo, que se está valorando cómo se van a atender. Y el resto están en ambas, ya para pasar a verde. Las escuelas que tenemos en rojo es la Justo Sierra, en Mártir de la Conquista 62, en Tacubaya. Lago Ginebra número 47. La secundaria, no, la secundaria número 260, en Lago Ginebra número 47, en La Pensil. Es las que tenemos en rojo y, pues por el momento, es lo que tengo que informarles. Gracias. 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 Damos por terminar el gabinete. Nos vemos el próximo… Que se preparen a las… Día de muertos hoy en esplanada. Ah, tenemos hoy, la jefa los quiere invitar. Es un concurso de ofrendas, ¿cierto? Va a haber un concurso de ofrendas aquí en la esplanada delegacional. Están terminando… Son 40 ofrendas diferentes. Por si quieren venir a verlas y participar en el inicio de los festejos de Día de Muertos, la próxima semana tendremos varios que ya informó la Dirección de Desarrollo Social y Cultura con el Estado de Michoacán en el Panteón Dolores. Los esperamos por acá en la esplanada. Y nos vemos el martes en gabinete. Gracias.